Juan Román Riquelme estuvo en El Loco y el Cuerdo junto a Flavio Azar y Andrés Ducat en Seiler y destrozó a Mauricio Macri y al Chavo Fuchs. Con el canal del club, el hincha puede estar atento a todo y puede ir viendo todo lo que se va haciendo, todo lo que va creciendo el club, porque somos conscientes de que no somos muy... ¿Cómo se puede decir la palabra? Los canales normales no nos dan mucho a favor, ¿no? ¿Y por qué vas? Lo tenemos muy claro. ¿Por qué vas? Si no te tratan bien, ¿por qué vas? Contadme, ¿no? Yo no voy a ningún lado. ¿Ya no vas más? No, es que yo no voy a ningún lado, yo hago las notas de acá. Está bien, bueno, pero ¿por qué si te tratan mal como te trataron el otro día? Ah, no, a mí me da falta de respeto. No, no, es una palabra tuya, en el buen sentido de la palabra, yo nunca voy a decir quién me trata mal y quién me trata bien. Yo aprendí que el periodista tiene derecho a preguntar y que si quieren hacerme una nota yo tengo derecho a contestar lo que yo quiero. ¿Pero no te cansa que todo el tiempo...? Después si hay falta de respeto, ahí es una decisión mía, si lo permito o no. No, no, ya nos dimos cuenta porque te fuiste. Pero ¿no te cansa que todo el tiempo te estén operando contra Boca? El otro día, llovía, los partidos no se sabían si jugaban. Las ganchas de Boca fue concentrada, ¿no? Ah, pará, pará, que pasa nada y los medios no lo remarcan. Los medios cada tanto van sacando noticias que todo el tiempo van poniendo a Boca en escena de lo malo. ¿Cómo convivís con eso? Porque en un poquito te ibas a meter en eso y después, no sé si nosotros, vos mismo fuiste para otro lado por otro motivo. ¿Cómo convivís con que todo el tiempo tenés que estar recibiendo, por más que lo leas o no lo leas, lo veas o no lo veas, algo te llega? Porque tenés un montón de amigos que lo consumen. No, a mí lo que me preocupa es que quien falsificó la firma tiene que ir preso. Es un delito. Y por haber suspendido las elecciones con esa firma falsa, porque no fueron excusas, fueron firmas falsas. No, lo usaron. ¿No? Nos han hecho vivir un día inolvidable, porque haber caminado de parque Les Amas a la Bumonera fue... Uf. Con la gente. Yo no puedo creer lo que me hacen vivir los hinchabos. Fuimos afortunados todos los que estuvimos ese día. Sí, y los que queríamos que ganen. Y los que queríamos que ganen. No, en las elecciones sabíamos que ganen. Sí, bueno, pero los muertos se cuentan frío. Sé que me vas a esquivar toda la noche, porque sos el número uno. Viste cómo quedó Makelele. Imagínate cómo voy a quedar yo, que no puedo mover las piernas. Pero, ¿qué te hizo sentir que quien te maltrataba en la previa, como Macri, no fue a votar? Y el presidente de la Argentina fue a votar sin tener nada... Expresando a quién iba a votar, aparte, que estaba en contra. Esa jugada rara. Sin querer contestar eso, no pago un controlado. No, no, el presidente del país, yo le deseo mucha suerte. Yo soy bostero y argentino. Y amo vivir en mi país y amo a Don Torcuato. Y mis amigos trabajan todos los días. Y le deseo lo mejor al presidente, porque es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un presidente. Y ojalá que las cosas le salgan de la mejor manera. Y cuando se va a votar, el que va a votar tiene derecho a votar a quien quiera. ¿Y el que no fue a votar y te descalificó durante toda la previa? Un papelo. ¿Un? Un papelo. Un papelo. O sea que el amor por Boca era nada. Un papelo. Quiero traer a mi amigo el 9 del Qatar, pero después no voy a votar. Es todo lo que puedo decir, un papelo. Yo creo que lo puede decir más. Y es el momento, me parece. No, no, no. ¿No hay más nada que agregarle? Nada más. ¿No fue a votar? Ah, ya lo sabemos. ¿Vos fuiste a votar? Yo siempre voy a votar. Es mi obligación. ¿Y la gente fue a votar? Porque vamos a mi club, porque soy bostero. Como vos sos independiente y vos sos de Racing. Bueno, más o menos, viste. La gente dice que somos un poquito también. Él ya tiene carnet, yo todavía no. ¿Me podrías hacer uno? Sí, la próxima. ¿Él tiene carnet? No, él es de Racing si ya, como siempre, apostamos el asado a ver para el partido del sábado. Uy, cómo te durmieron, querido, ahí. Me había olvidado. Hablás, cómo te durmieron con el árbitro. Pero bueno, digo nada porque no te quiero meter en un lío y después terminás como Fassi yendo a cojarse. ¿Qué opinás de Fassi? Nada. ¿Vos no harías eso? No, es que si yo hago lo que pasó, estaría preso. Sigo allá en Mendoza. Oh, entonces no es nada. ¿Están pensando todo? Y la gente legal de nuestro club sigue adelante con la causa. Y estamos agradecidos, muy agradecidos a los socios que vinieron a declarar y vinieron a confirmar que le trucharon la firma o le falsificaron la firma. Se llame como quiera. Quien hizo eso tiene que estar preso. Vos no escuchá la tele que estén hablando de eso. Boca le ganó a Talleres y el lunes pusieron que el consejo va a ser citado otra vez para declarar no sé con qué tema. Este lunes. ¿De dónde? Pero de eso no se dice nada. Falsificaron la firma. ¿Cómo te aguantas todo, Román? No, 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 no. Pero para mí no es aguantar, es un tema del país. Tiene que ir detenido. ¿Quién hizo eso? Nos han metido en la cabeza que éramos un club con todo. Nos han metido en la cabeza que éramos un club que tenía mucho dinero. Nos han hecho un buen cuento. Esa es la verdad. Y bueno, estamos contentos de poder estar acá, de poder seguir creciendo. Y lo único que sabe es el hincha de Boca. Y yo soy un hincha más igual que ellos, que quiero mucho al club igual que ellos y que estoy acá para cuidárselo. El Tribunal de Conducta de Boca, ¿no evalúa nunca impedirle a Mauricio Macri que pueda seguir presentándose después de lo que hizo en la última elección? ¿Cómo qué? ¿Cómo no ir a votar? No creo que le contesté acá al hombre, ¿no? Fue un papelón, ¿no? El hombre soy yo. El duca. Fue un papelón. ¿Te suscribiste a mi canal? No, ¿no? No tengo yo. No, no, no. No uso nada. No consumí nada. No mirá fútbol. ¿Termina el partido? No, no. Sí, miro todos los partidos. Mirá todos los partidos. ¿La selección la viste? Mirá todos los partidos. ¿Porque ustedes se imaginan si un tipo se presenta y no va a votar en otro club? Creo que eso se hablaría. No. Después de descalificar a todos los otros. Pero no lo digo. Como club vos das una imagen horrible. Porque la oposición también es el club. Entonces vos no podés hacer todo lo que hiciste para que no se vote y después no ir. O sea, es realmente una imagen muy triste la que dio, en este caso, una parte de Boca. Y ahí es donde yo pienso que Boca, y esto para mí... No sé si está bien que lo diga cuando estás vos, porque vos sos el presidente de Boca, pero no sos todo Boca. Yo creo que Boca ahí debiera pensar en una sanción hacia Macri por no haber ido a votar siendo candidato. ¿Entendemos la gravedad del caso? Pero por supuesto, no es algo que dependa solamente de vos. ¿Nunca se habló en comisión directiva de evaluar esto o de...? Bueno, los que hablamos en comisión directiva es un tema nuestro. Primero. En el Loco y el Cuerdo, el programa conducido por Flavio Azar y Andrés Ducatenseller en el canal de Azeta Zeta, lo tuvieron como invitado a Juan Román Riquelme, actual presidente del Club de la Ribera. En una transmisión que se hizo en el predio de las inferiores de Boca ubicado en Ezeiza y que tuvo una audiencia muy grande superando las 40.000 personas en simultáneo. En donde Riquelme fue consultado por el tema de las últimas elecciones en Boca que Macri hizo todo lo posible para que no se hagan y de chapa no se presentó a votar a lo que Riquelme consideró como un papelón de parte del expresidente de la nación. Además, le pegó al Chao Fux y a los medios televisivos que solo cuentan la mala de Boca pero nunca hablan de la buena. Gente, gracias por bancar el canal. Sigan apoyando con su me gusta, con su comentario y suscribiéndose. Gente, si le gustó el video, déjenos su like, suscríbase al canal, active la campanita y comentenos debajo. Hasta el próximo video.